¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de este Ferrari 458 GT3 que tiene un motor de Indycar y bueno, un Ferrari con un V8 de Chevrolet, bueno, pareciera que es, pareciera un sacrilegio pero este experimento de Mitchell Race Extreme metiendo en un GT3 el tren motriz de un Indycar resulta cuanto menos interesante y bueno, ¿qué les parece si mencionamos aquello? Bueno, en el mundo de las transformaciones de autos sabemos que colocar un motor tipo V8 de Chevrolet suele ser una apuesta segura, un método perfecto para potenciar un auto aunque cuando el paciente para el trasplante es un Ferrari, se podría preguntarle si de verdad es necesario otros dirían directamente que un Ferrari con motor Chevrolet es un sacrilegio aunque en este caso no es un V8 Chevy cualquiera, sino es un profulsor que viene nada menos que de un Indycar que ha instalado en un Ferrari 458 GT3 bueno, sus responsables son la compañía Mitchell Race Extreme y como puede verse, el proyecto todavía no se terminó aunque ya han conseguido instalar el tren motriz completo procedente de un Indycar de segunda generación es decir, la anterior al actual con motores V6 y que ya contaban con un V8 de 4 litros una apuesta más cercana al V8 de 4,5 que empleaba el modelo 458 Italia pero que al ser algo más compacto que este, supondrá un ahorro de peso que según la compañía Engine Swap Depot permitirá ahorrarse 100 kilos de peso total en este GT3 y de paso obtener una potencia que si bien aún es desconocida al no haberse dado datos oficiales y se sabe que los Indycar de la época rondaban los 700 caballos fuerza para adaptar este nuevo tren motriz a su nuevo cuerpo MRX también ha modificado la suspensión delantera y ha construido un nuevo sistema de escape completo a medida lo que además le da a su trasero un aspecto mucho más intimidante el trabajo es curioso así que habrá que ver cómo queda una vez terminado y sobre todo qué uso acabará teniendo y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chau